Muy buenos días, familia. Hoy es lunes 2 de septiembre, se acabó el veranito para los que lo habéis tenido. Estáis en Desocupa News, las noticias como son y no como las cuentan en la mierda de la televisión. Sordito de café y empezamos. ¡Septiembre! ¡Septiembre! ¿Qué tal? ¿Habrá alguno que empiece las vacaciones hoy? La mayoría la habéis acabado. Yo, por desgracia, no las tuve porque el tema del club desocupa. Pero bueno, estoy muy contento de haber aguantado aquí todo el verano como un campeón. Bueno, hoy capítulo 99 y ya mañana harán 100 capítulos del Desocupa News. Lo que empezó como una tontería para reírnos un poco de las noticias de televisión. Señores, para el que no lo sepa, que sepáis que ya cada día este noticiero tan maravilloso, tan divertido, tan real, tan español, tiene ya más de un millón y medio de visualizaciones sumando todas nuestras redes. Y eso, con la persecución que hay hacia mi persona, hacia mi empresa y hacia mis proyectos, es un puto exitazo. Luego, se extrañan de que tengamos más visualizaciones que, bueno, pues eso, que la mierda de la televisión. Que sepáis que nos han vuelto a invitar a un programa, pero hemos decidido no formar parte de ese circo. Y, ojito, ojito, me están ofreciendo 10.000 euros por ir a un programa de estos que parece que deben haber recopilado alguna mierda y se piensan que van a hacer otro intento de escabechina y luego les sale mal. Así que, de momento, queridos míos, acabamos de hacer un podcast que ha sido la hostia, que lleva ya miles y miles de reproducciones. Me estáis invitando a muchos más podcasts, pero yo normalmente, cuando hago un podcast, paro una temporada y no vuelvo a ir a otro, más que nada, para no repetir. Y tengo pactados dos más, uno con mis amigos de los eclécticos este mes, que lo veréis. Y luego, tengo una sorpresita. ¿Sabéis lo que pasa? Que si tengo tiempo, se me ocurren cosas. Al final, no descanso nunca. Ese es mi problema. Pero, lo adelantaremos en breve. Ahora estamos con el lanzamiento del Club Desocupa, que os adelanto que ha sido una puta bomba de Hiroshima. Por cierto, desde que el otro día anunciamos que ya cualquier policía de cualquier cuerpo, de cualquier sindicato, de cualquier sitio de España, os podéis dar de alta a través de mis amigos del PSDI para acudir a las formaciones, se han disparado. Bueno, ¿qué decir de los taxistas? Los taxistas se han apuntado en masa a las presenciales. Estoy encantado de que lo hayáis hecho. Vais a ver que, además, en breve, esta semana ya grabamos el primer curso presencial en Madrid para un grupo de 30 vigilantes, de mis amigos de Security Docs, que van a flipar. Luego, hacemos taxistas. Y luego, muy importante, chicos, El 16 de septiembre ya se anuncian los gimnasios colaboradores para que podáis entrenar en cualquier punto de España. Acordaros de daros de alta antes en el curso online. Si no, no podréis acceder a las presenciales. Creerme que vais a flipar. Y luego, ¿qué pasa en España? Lo de siempre, más mierda. Así al azar. Desocupa África News Especial. Detenido argelino de 22 años por robar joyas en la playa de San Lorenzo. Detenido marroquí con siete antecedentes por robar vivienda habitada en Navarra. Detenidos cuatro ilegales magrebís por una pelea machetazos en el Parque Gasset. Detenido magrebí por apuñalamiento en Barcelona. Detenido argelino por agresión sexual en una fiesta en la Comunidad de Madrid. Y así me podía pasar todo el puto día. Por cierto, ayer me pasó una anécdota maravillosa. Estaba comprando, como siempre, el súper y me crucé con un chico árabe. El tipo me miraba y yo digo, este me va a decir algo. Y entonces me dijo, no, no, y desde aquí quiero compartirlo. Creo que te llamabas, ¿cómo era? No, no, Mohamed, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero el chico se acercó muy respetuoso y me dijo, hola, buenas tardes, Dani. Y le dije, buenas tardes, amigo, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dijo, mira, yo soy una persona que vino aquí hace mucho tiempo, a Madrid, con sus padres. Me dijo que trabajaba como en una especie de centro de jardinería o una cosa así, cerca del supermercado. Y que quería una foto conmigo, que él admiraba mi trabajo, que él no me consideraba un racista. Y que le daba mucha pena y mucha rabia que sus compatriotas, los que ya sabemos que vienen aquí a violar, a apuñalar, agredir y todo esto. Estuviera dando esa mala fama y reputación a toda la comunidad que viene, pues eso, a lo que viene. Me quedé, la verdad, que gratamente sorprendido. Es más, le regalé una especie, mira, lo que yo llevaba esto de las llaves, que esto ya, en breve diremos cómo lo podréis comprar. Se lo regalé, nos hicimos una foto y la verdad, me fui muy contento para casa, porque no todos sois iguales, lo hemos dicho muchas veces. Por mucho que se nos acuse de racista y estas mierdas, al final lo dijimos, somos ordenados. Y los que vengan como este chaval y su familia a este país, seréis siempre bienvenidos. Por cierto, hoy quizás a mediodía hago un vídeo explicando una cosita que se puede liar un poco. Ahí lo dejo. Me tengo que ir, que salgo de viaje, nos vemos luego, igual hago un vídeo. Que tengáis una bonita semana, coño, que yo esta semana la he empezado de puta madre. Y tomar Live Pro, porque los productos de Live Pro son la puta hostia. Código descuento, desocupa. Abrazos.